1998 Nunca lo olvidaré Fue el año en el que ocurrieron los espeluznantes asesinatos en las montañas Harkline Poco después, las noticias le revelaron al mundo que el culpable fue un experimento viral secreto creado por una empresa farmacéutica internacional la Corporación Umbrella El virus se liberó en una pequeña ciudad cerca de las montañas Raccoon City dándole a la ciudad un golpe devastador que la hizo desmoronarse paralizando completamente sus cimientos Para no correr riesgos el presidente de los Estados Unidos inició un plan de contingencia esterilizar Raccoon City Cuando la situación se hizo pública el gobierno estadounidense decretó la suspensión indefinida de las actividades de la Corporación Umbrella pronto los precios de las acciones se desplomaron lo que a efectos prácticos terminó destruyendo a Umbrella ort Week Resident Evil 4 Resident Evil 4 Lan pasado 6 años de ocurre ese horrible incidente Resident Evil 4 Resident Evil 4 habilidad de proteger a la nueva familia presidencial. ¡Carajo! ¿Por qué siempre soy yo al que le toca perder? ¿Y tú? ¿Quién eres realmente? Vamos, cuéntanos. Estás muy lejos de casa, vaquero. Tienes mi simpatía. Supongo que así rompen el hielo por aquí. De todas formas, ya saben de qué se trata. Mi misión es encontrar a la hija perdida del presidente. ¿Y de verdad piensas hacerlo tú solo? Estoy seguro que ustedes no han venido aquí solo para cantar kumba allá alrededor de una fogata, ¿cierto? Aunque por lo visto, ¿quién sabe? ¡Qué gracioso americano! Es una orden directa del jefe en persona. Es claro que no hemos venido de picnic. Cuento con ustedes, chicos. Justo cuando iba a encargarme de la protección de la hija del presidente, la secuestraron. Y esa es la razón por la que me encuentro en esta zona rural de Europa. Según inteligencia, los datos indican que se ha visto a una chica muy parecida a la hija del presidente por los alrededores. Y al parecer la retiene un grupo que aún no ha sido identificado. ¿Quién hubiera dicho que mi primer día de trabajo sería una misión de rescate? ¡Ah! ¡Qué frío hace! ¡Me estoy congelando! ¡Ah! ¡Debe ser mi imaginación! ¡Ah! ¡Lamento la espera! Este camino te lleva al pueblo. De acuerdo, iré a echar un vistazo. Te esperaremos en el auto. No queremos ningún boleto de estacionamiento. Claro, boletos de estacionamiento. Buena suerte. Dios, ¿quiénes son estos tipos? ¿Dejiste algo? ¿Dejiste algo? Ah, disculpe. Señor. Me preguntaba si reconoce a la chica de esta fotografía. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Perdona la molestia. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡El camión viene a ser nosotros! ¡Vamos, rápido, salgamos de aquí! ¡Mierda! ¡No! ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! ¡Diablos! ¡Vayan por detrás! ¿Qué ocurre con estas personas? ¡Diablos, que planean! ¡Genial, una motosierra! ¡Mierda! ¡Te voy a matar! ¡Hijo de...! Ah, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. ¡Lord Sattler! ¿A dónde van todos? Al bingo. Algo brusco, ¿no lo crees? ¿Tú no eres como ellos? No. ¿Y tú? ¡Au! Ok. Tengo una pregunta muy importante. ¿Tienes un cigarrillo? Tengo un chicle. ¡Perfecto! El pez gordo. ¿Qué? Humanos patéticos. Déjenos darles nuestro poder. Pronto serán uno de los nuestros y no podrán resistirse a este intoxicante poder. ¡Ey! 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 ¡Despierta! ¡Ay, ay, ay! Salimos de una para entrar a otra. ¿Me quieres contar qué diablo sucede aquí? Americano, sí. ¿Qué trae a un chico como tú a esta parte del mundo? ¡Oh! ¡Ey! ¡Tranquilo! Quien quiera que sea. Mi nombre es Leon. Estoy buscando a esta chica. ¿La reconoces? ¿Eres policía o algo así? Nah. No tienes el porte. Tal vez. ¡Ok! Déjame adivinar. ¿Es la hija del presidente? Eres demasiado certero solo para adivinar. ¿Quieres explicarme? Tengo poderes psíquicos. Nah. Solo es una broma, amigo. Escuché a uno de los aldeanos decir algo sobre la hija del presidente y la iglesia. ¿Y tú quién eres? Me llamo Luis Serra. Antes era policía en Madrid. Pero ahora solo soy un tipo normal. Pero sigo siendo el favorito de las chicas. ¿Por qué dejaste la fuerza? ¡Uff! ¡Policía! ¡Arriesgas tu vida a diario! Pero nadie reconoce tu trabajo. Los héroes ya no son muy valorados estos días. Yo también fui policía. Aunque solo por un día. Y yo creía que era malo. De algún modo me involucré en el incidente de Raccoon City en mi primer día en la fuerza. Ahí es donde ocurrió el brote del virus, ¿no? Creo que vi unas muestras del virus en el laboratorio del departamento. ¡Haz algo, policía! Después de ti. ¡Ahora! ¡Haz algo, policía! ¡Ahora!